Muy buenas a todos desde Hapnubis Gamer de Hortons Entramos en un nuevo video del Star Wars Battlefront Estamos en estallido Que mapa es este? Javin 4 no? Endor tío Endor, pues casi Me ha jugado la granada por detrás de la nave tu? Sandwich, sandwich Has muerto? Sandwich Has muerto no? Sandwich, sandwich Vaya Ya eh El respawn del estallido esta muy mal hecho Todavia tio A ver We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas Donde estas tu? Que guarro de mierda Esperándome con la escopeta y parado tio Hay que ser guarro Bueno Bueno Empieza la La remontada Me han contado o no? Es que este mapa es muy raro en realidad no? Que hijo de puta Que hijo de puta te ha dado la baja a ti Estamos con Star Wars Battlefront Estamos con Star Wars Battlefront navideño Justo ahí Y Estabamos cantando canciones de navidad Entonces Me ha ofrecido esa canción ¿La ha cantado Marcos? No tio Si No se porque ni la ha cantado A la mente tu Criminal todo esto Cri criminal Su 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 Subliminal Vale Lo voy a matar Lo voy a apoyar Ufff Que estoy en todo el puto medio tu Te apoyo Te apoyo Está ahí Está ahí Lo he echado Lo he echado Una rata Te apoyo Te apoyo Lo he echado Lo he echado Que falso Vamos 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 He jugado Se ha quedado haciendo planking en una valla Sube el cadáver Se ha quedado haciendo planking tu Cuidado Estoy un mazo acorralado eh Socorro Este es el que me estaba esperando a otro lado en una escopetilla ¿Ahora que eh? ¿Donde esta este tu? Ha desaparecido tu behind la pata de la TAT Ah Que mal tío Ay Venga vamos Vamos chavales Venga Marcos la cantamos We wish you a Merry Christmas 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 And a Happy New Year Vamos Ay cristiano Aaaaaaaah Uff Frencazo me he llevado tú Me mataron wey VAMOS No ¿Va a matar al de atrás? ¿Dónde está? Venga, chavales Que a este partido hay que ganarla, tío Tampoco le sacamos tanto Está muy reñida, en realidad Bueno Vaya tú, vaya lagazo me ha dado tú Hay un franco al fondo, eh Ya Vamos Te estoy siguiendo, Marcos Vamos Vamos ¿Dónde vas tú? Que no hay nadie Voy a cubrirme en algún momento Mejoraré de comprar vida, tío A ver si vas a acelerar el trículo completo, tú Sin que nos habéis matado, ¿ah? Vale, tú Acabas de hacer el triple, chaval Se me ha parado, tú Toma ¿Qué me has dicho, Marcos? No, ya nada Que a ver si nos haciamos el trículo completo Porque como hemos empezado Hemos empezado desde ahí Vamos Me pica la cabeza Está en el otro Está en la otra punta, tío Ahora los otros Estoy solísimo Estoy solísimo contra tres Me la hago, me la hago Me la tengo que hacer Me la hago Me la hago Me la estoy haciendo Me la acabo de sacar toda la cola Le agitan la cara Le agitan la cara La estoy agitando Estoy pajeando en su cara, tío Madre mía Vamos Me la acabo de hacer, tío Vamos Me he bajado los pantalones delante de cuatro, tío ¿Por qué te he bajado los pantalones delante de cuatro, tío? Porque lo he sacado de fallar Joder, madre mía este arma, tío Va como el culo de lejos, tío Tú me estás disparando por la derecha Cuidado Madre mía Me la he sacado, chaval ¿En serio hay un pavo subido ahí arriba, tío? Yo no estoy Hay un pavo ahí asqueroso, tío Subido Estoy yendo a ir agarado, tío Put the fuck Tú me pillo un Wookie por la espalda, tío Ay, por Dios Perfepor Perfepor, Wookie Corre Ese que me ha matado, eh Ahí no me ha matado Pau Me ha matado, me ha matado Ah, no, me ha matado, me voy a saltar de guete Ah Fuck Ay, qué mal lo he hecho, tío Venga, vamos, 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 vamos En serio, tío Se acaba la partida y he quedado Cuarto en el último segundo me adelanta el Freddy este, tú Que falso el juego Falso ¿Eh? Queda el cuarto, se ha levantado a mí Ah, queda el segundo, el segundo Qué buena partida he hecho, chavales Qué buena partida Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado, manito arriba, like Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós